Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasajón, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Esto es de verdad, lo puedo sentir. ¡Gracias! 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 Amén.